Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les vengo a contar cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de febrero. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, básicamente hace dos días era diciembre, ya estamos en marzo, así que como les dije al principio, les vengo a mostrar cuáles fueron mis favoritos o cuáles han sido los productos que más he usado y me han gustado mucho este mes. Y vamos a empezar como siempre por cuidado facial. Y lo primero que les voy a enseñar señores es este tónico, mírenlo allí y ustedes saben que este tónico contiene ácido glicólico y esto es un tónico que a la vez es como exfoliante. Básicamente este tónico lo que hace es equilibrar, calmar y aliviar la piel. Y por supuesto parece nuestra test súper radiante. La verdad es que este tónico a mí me gusta muchísimo, señores. De verdad, yo lo uso todas, todas las noches. Los coreanos en su rutina básicamente, digamos que lo que dicen es que hay que ponérselo siete veces. Yo no me lo pongo siete veces. Yo muchas veces lo que hago es agarrar un disco desmaquillante, lo impregno del tónico y me lo paso. Digamos que esa es la primera vez. Y ya la segunda vez lo que hago es destapar mi tónico, echarme unas cuantas gotas en la palma de la mano y digamos que lo que hago es como empaparme el rostro del tónico y dejar allí que eso se asiente y que se seque. Eso yo me lo dejo, bueno, por muchísimo rato. Entre el agua micelar y ya al final la crema hidratante, bueno, puede pasar fácil media hora o más porque yo me voy poniendo cada una de mis cosas y me la voy dejando ahí. Y el tónico, bueno, yo me lo pongo y me lo dejo allí que haga efecto y que la piel vaya recibiendo todos los beneficios. Yo tengo que decir que me gusta, me encanta. Es verdad que uno tiene una piel más radiante y dice también que este tónico es buenísimo porque te va a ayudar a aclarar la piel. Lo siguiente que voy a sacar por aquí es este producto que es el Ceramidine. Déjenme ver si ahí está enfocado, creo que si ahí está bien enfocado. Es este serum, este es de la marca de Ceramidine. Yo enseñé este serum en un post que hice o que puse en mi Instagram, que si no me siguen les voy a dejar el Instagram, bueno, por aquí se los voy a dejar para que vayan y me sigan porque yo estoy subiendo últimamente post de productos que me parecen pote fabulosos, que me parecen buenísimos y les cuento mi experiencia con cada uno. Total, que un día de estos subí el post de este serum y en él les contaba lo que era mi experiencia. Tengo que decirles señores que este serum me encanta. Es un serum que ciertamente te hidrata la piel. Ustedes saben que la Ceramidine lo que hacen es, digamos que ellas se unen y lo que hacen es crear una barrera para retener la humedad en la piel. Y por supuesto esto ayuda a mantener lo que es la hidratación en la piel. Señores, de verdad, este serum yo me lo estoy poniendo todas las noches. Bueno, quizá he faltado dos o tres noches, pero el resto de las noches yo me lo estoy poniendo todos los días y la verdad es que solamente con tú ponerte el serum te das cuenta de lo hidratada que se siente la piel. Ahora, otro producto que va en complemento con este es la crema hidratante que también es de Ceramidine. Déjame ver, yo creo que ahí está bien enfocado. Porque realmente es una crema que a mí me hidrata muchísimo, que me aporta como esa jugosidad que yo necesito en la piel. De verdad. Entonces yo, bueno, a raíz de esta crema fue que yo compré este serum y la verdad es que por separado son muy buenos. Pero juntos es una fabulosidad total. Entonces, por eso es que este mes me lo he estado poniendo, poniendo. Y cuando no me pongo la crema de Ceramidine, me he estado poniendo esta crema que casualmente, wow, casualmente, señores, también ayer, creo que fue ayer, subí un post hablándoles de esta crema también, que es la crema Fresh. Digo, bueno, esta es de la marca Fresh. Esta es la Rose. Esta es la de hidratación intensa. Esta crema promete una hidratación intensa hasta de 24 horas. Y tengo que decirles que ciertamente es así. Esta crema, bueno, yo se las he enseñado por activa y por pasiva. Les he contado que la he usado en olas polares, que realmente me hidrata. Así que no los voy a cansar porque ya ustedes tienen que conocer esta crema. Señores, para hidratación, esta. Usted tiene la piel seca, como que sin vida, como apagada. Esta crema es buenísima, buenísima para hidratación. Bueno, ahora vamos a entrar en materia pesada. Y les voy a enseñar, señores, el primer que me tiene enamorada. Era un primer que era deseado, pero que no lo había comprado porque aquí en España no aparecía. Bueno, cuando fui a Alemania lo compré. Señores, es este primer de Smashbox. Mírenlo allí. Este primer es muy, muy, muy bueno. Es que automáticamente te lo pones, sientes la jugosidad en la piel. Y con este primer, aparte de que me dura muchísimo más el maquillaje, también es verdad que, no sé, yo sigo como viendo la jugosidad en la piel. O sea, no es un primer que deje como que los demás productos que le pongo arriba lo opaquen. Yo no sé si ustedes me entienden, pero es como su luz o su hidratación sigue irradiando y se sigue viendo por encima de la base y de los polvos. Pero es que es buenísimo, es que me hidrata muchísimo y me deja esa piel como muy losana y como con mucho globo. Entonces, yo espero que me hayan entendido la explicación que les di. Que les di. Es buenísimo. Bueno, y el siguiente producto que yo lo llevo, sí, yo la llevo aplicada en el día de hoy, es esta base. Esta base es de Giorgio Armani. Señores, yo estoy enamorada de esta base. Me encanta. Esta es una base que, como pueden ver, no tiene, no es full cover, ¿verdad? Es una base que es bastante ligera, pero es una base que es como muy agradable. Te da como ese efecto segunda piel. Es verdad que yo tengo más cosas encima, pero es como te da ese efecto segunda piel. O sea, de por sí, yo con esta base pudiera ser lo que llaman el make up no make up. Porque te da un tono, se te ve bastante bien, sigue siendo tú, no te acartona para nada, pero la piel se te ve muy bien y se te ve bastante jugosa. Yo lo uso en la tonalidad número 5. No les dije, esta es la Luminous Silk Foundation. Yo digo la base y ¿cuántas tienen ellos? Bueno, esta es la Luminous Silk Foundation y yo la uso en la tonalidad número 5. Esta base es fabulosa. Y ya para finalizar, señores, les voy a mostrar las paletas que yo he usado. Yo creo que yo el mes pasado, no. Yo no hice favoritos porque, o sea, como quien dice, me agarró como muy tarde para hacer los favoritos. Entonces dije, bueno, no, lo voy a dejar para el mes que viene. Señores, desde que yo tengo estas paletas, yo no las he dejado de usar, pero cada vez que me maquillo, tengo que recurrir a ellas. Y son estas dos que son de Hourglass. Ustedes saben que esta, lo que han hecho con esta es, digamos que, poner los seis productos más vendidos de toda la marca en una sola paleta. Señores, yo quiero que se fijen. Bueno, quizás no lo pueden ver. El relieve de estos dos polvos está bastante, bastante bajito en comparación con el resto. Porque yo me he puesto estos dos polvos que ustedes no tienen una idea. ¿Qué polvos que son buenos? De hecho, son los que llevo aplicados en el día de hoy, que te dan una jugosidad, una luminosidad en el rostro. Fabulosa. Me encanta el bronzer. Bueno, me encanta todo. Me encanta la paleta entera. Me encanta. Y por otro lado, tenemos esta, que es la Unlocked. Sí. Esta es de, o esta fue, de edición limitada. Yo creo que ya no se puede conseguir. No estoy muy segura. Sí, se puede conseguir. Y mírenla allí. Bueno, aparte que el packaging me parece fabuloso. Esta está un poco menos usada, pero lo que sí yo le he dado mucho uso es al iluminador y al bronzer. Los coloretes y los polvos me gustan. Lo he usado. Pero lo que es el bronzer, el iluminador, es que este iluminador, miren, miren, miren eso. Déjenme ver ahí que me enfoca. Miren, miren eso. Y el bronzer. El bronzer, aunque uno hace swatch y tú dices, bueno, es que eso no se ve. No, no, no. Esto, cuando uno se lo pone en el rostro, queda fabuloso. Y este colorete. Este colorete me gusta muchísimo, señores. Y es que en el rostro, digo, en el swatch, quizás no se ve como, ah, como casi llamativo, ¿verdad? Porque ustedes dirán, no, eso no se ve. Pero es que puesto es otra cosa. Mírennos allí. Porque Hourglass, digamos que su concepto es que te veas bien maquillado, pero digamos que sin exceso de producto. O sea, es como que tú nunca te vas a pasar con sus productos. Te vas a ver siempre bien y siempre como bien puestecita, pero que nunca te vas a ver sobrecargada. Señores, todavía tengo la voz ahí, ahí. Nunca te vas a ver sobrecargada con estos productos de Hourglass. Y por eso es que me encantan y de verdad que yo no puedo decir más nada, sino que me encantan. Así que nada, ya. Estaba viendo si me queda algún producto. Estos son todos los productos que han sido mis favoritos durante todo el mes de febrero. Los que he estado usando para el cuidado de la piel. De verdad, estoy encantada con estos productos. Con el tónico, como les dije. Y en maquillaje, yo con estas paletas. Puede que yo varíe la base o el mismo primer, que en este mes han sido lo que me he usado, pero puede que yo varíe. Pero con estas dos paletas, miren, yo no juego. O sea, es que cada vez que me maquillo, estas son las que estoy sacando o las que estoy usando. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gustó este video. Cuéntame qué te parece si tú usas alguno de estos productos, si tienes la misma opinión que yo, o si has tenido alguna experiencia totalmente diferente. Cuéntame también cuáles son tus favoritos, porque como siempre les digo, así como a ustedes les gusta ver cuáles son los favoritos de uno, pues a mí también me gusta ver este tipo de video. Así que déjame en los comentarios cuáles han sido tus productos favoritos durante este mes. Y yo como siempre, en la cajita de información, también les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está debajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya videos nuevos en el canal, que son los miércoles, los viernes y los domingos, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!